¡Ay, ay, ay! ¡Sí caí! ¡Sí caí! ¡Sí caí! ¡Ahhh! ¡Póntelo en la cabeza otra vez! ¡Jejeje! Gira ahí está, caral. Póntelo en la cabeza. ¿La cabeza? Dale. ¡Jejeje! 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 ¡Ahhh! ¡Atrás! ¡Ay! ¡Inmenso! ¡No sabe! ¿La encuentras? ¡Deja de dátelo otra vez! ¡Deja de atrás! ¡Ay! ¡Ayy! ¡Jejeje! ¡AAAAhhh! ¡Te lo va! ¡Está malo! ¡Eyy! ¡Ja! 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 ¡Ya te voy a quedar... ¡Ayyyy! ¡Ayyyyyy! ¡Suscríbete al canal!